Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu, en donde los expertos criptográficos nos dicen que Shiba Inu podría llegar a alcanzar más de 100.000 millones de dólares y afirman que Shiba es bueno para poder llegar a holdearlo. Como ya sabéis, a día de hoy hay muchísimas especulaciones acerca de Shiba Inu. Hay mucha gente que dice que el proyecto criptográfico no vale para absolutamente nada. Otros dicen que esto va a ser la mejor inversión del mundo, pero como nadie tiene una bola de cristal, nos tocará seguir esperando y ver cómo prospera todo a lo largo de los próximos años. Porque si bien ahora puede ser que la criptomoneda no esté teniendo el rendimiento esperado, puede ser que no tengamos esas grandes subidas de precio como nos llegarían a gustar, en un futuro pueden acabar desarrollando cualquier tipo de proyecto o incluso de los que ya tenemos a día de hoy funcionando y que acaben llegando a triunfar, que acaben captando muchísima capitalización de mercado y que Shiba pueda llegar a lograr un grandísimo apoyo. Así que el día de hoy vamos a ver exactamente qué es lo que nos comentan y por qué nos dicen que podríamos llegar a superar los más de 100.000 millones de dólares. Pero antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, vamos a estar subiendo alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sea Shiba Inu, Cardano, XRP, Luna y una infinidad de proyectos criptográficos más, así que suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. Y para poneros en contexto a día de hoy como estamos viendo, llegar a 100.000 millones de capitalización sería estar por debajo del USDT, de Tether, y en este caso incluso ser la cuarta criptomoneda con mayor capitalización de todo el mercado, habiendo llegado a superar incluso a nuestro gran contrincante que sería Dogecoin, que en este caso tiene apenas 17.000 millones. Eso sí, Shiba Inu está a punto de perder incluso los 10.000 millones y en las últimas 24 horas, Tron nos ha acabado adelantando. Y parece ser que toda la fiebre que había en este último tiempo acerca de Shiba Inu y demás, parece que está llegando a su final, así que nos tocará seguir esperando a largo plazo y ver cómo se sigue moviendo todo esto. Pero si nos basamos en todos los analistas de mercado y por ejemplo lo de blockchain de BB, nos dicen que sí que es cierto que el proyecto podría llegar a tener un gran aumento y que podría evaluar lo que viene siendo nuestra cartera. En pocas palabras, que si lo tenemos, podemos llegar a ganar dinero. Esto no lo digo yo, sino que lo dicen estos ciertos analistas. Como vemos, el analista compartió esta perspectiva en respuesta a una consulta sobre las perspectivas de una inversión en Shiba en medio de la actual corrección del mercado. Blockchainet advirtió que las personas con carteras más pequeñas pueden considerar activos de capitalización ultra baja con buena reputación, ya que son más seguros que las monedas meme y ofrecen mejores rendimientos que las medianas de la capitalización. Si bien reconoce que Shiba es una criptomoneda de gran capitalización, el analista aún la recomienda como compra. Según Blockchainet, Shiba es menos volátil debido a su capitalización de mercado, lo que le hace que sea más fácil de mantener en comparación con los activos de meme de capitalización ultra baja que podrían llegar a caer en un 50% en tan solo un par de horas. Y a nada que tengamos alguna corrección del mercado, como lo que ha habido en estos últimos días de Bitcoin, pues directamente pueden acabar teniendo un desempeño muy pero que muy negativo. En particular, como vemos, Shiba Inu ronda los 1.700 puntos al momento de esta publicación, con una caída de más del 15% en los últimos 7 días. Y la verdad que en los últimos 30 días ha estado pues básicamente eliminando el 30% de todo lo que viene siendo su Market Cap. Si bien Shiba Inu ha perdido brevemente el umbral de capitalización del mercado de los 10.000 millones, que ahora tengo que deciros que en este momento ha vuelto a tener un breve pumpeo. Si miramos dentro de todo lo que es el mercado criptográfico, podemos ir viendo como Bitcoin y demás han acabado teniendo un repunte en las últimas horas, lo que ha hecho que Shiba Inu también acabe volviendo otra vez a recuperar parte de toda esa capitalización. Y ha vuelto a recuperar por mínimos, como estáis viendo, por 70 millones, todo lo que viene siendo la zona de los 10.000. Eso sí, están viendo que por mucho de que ahora nos encontremos en esta situación que a lo mejor no es de las mejores, Shiba podría llegar a tener un potencial para alcanzar lo que son los 100.000 millones, lo que nos daría un precio dentro del proyecto de Shiba Inu de más de 10.000 puntos, lo que sería volver a superar el anterior máximo histórico y callar todas las bocas de las personas que a día de hoy no paraban de criticar a Shiba Inu. Como ya habéis visto en muchas ocasiones, hay mucha gente llegando a criticar lo que viene siendo este proyecto y diciendo que todas las personas que lo hemos holdeado, que hablamos de él, que pensamos en comprarlo o cualquier otra historia, que estamos locos, que no deberíamos de hacerlo y que realmente es una dontería todo ello. Algo que realmente pienso que no es así y que directamente se le puede sacar un beneficio a largo plazo. Como vemos, en una conversación separada, el analista Thatch Humphries ampliamente seguido afirmó que Shiba sigue en camino de alcanzar una mega capitalización de 100.000 millones en este ciclo. Humphries también sugirió que los contendientes de Shiba Inu como Pepe podrían presumir de un límite de 50.000 millones para el próximo año. En este caso, os tengo que deciros que yo no sé si esto es cierto, si realmente vamos a llegar hasta ese rango de precio o qué es lo que llega a ocurrir. Lo que sí que veo de cierta forma es que estas capitalizaciones podrían llegar a ser reales, pero a largo plazo, en donde las criptomonedas puedan llegar a ofrecer cualquier tipo de historia o que al menos sigan siendo virales para poder seguir jugando con la especulación y que lógicamente sigan fluctuando de aquí a X años, en donde el mercado criptográfico tenga más de 2.2 o 2.3 billones de dólares dentro de todo lo que son sus capitalizaciones y podamos llegar a estar en 4, 5, 7 billones. De esta forma, es cierto que muchísimas criptomonedas que a día de hoy tienen gran renombre podrían acabar pumpeando hasta estos rangos de precios. En particular, como vemos, un límite de 100.000 millones de dólares enviaría al precio de mercado de Shiba Inu a unos 16.000 puntos, lo que refleja un potencial de un 904% de beneficio desde donde nos encontramos a día de hoy. Hay que reconocer que pese a que sea un aumento relativamente pequeño para todo lo que ha llegado a conseguir Shiba Inu en el último tiempo, lógicamente al tener la gran capitalización de mercado que tenemos a día de hoy y hasta donde queremos llegar, pues lógicamente se hace algo más complejo, pero es cierto que confío en todo lo que puede llegar a ser el proyecto y en todo lo que puede ser su camino. Así que nos tocará seguir esperando y ver qué es lo que ocurre. Lo bueno de todo ello es que hay muchísimos analistas criptográficos que de verdad están diciendo que el proyecto va a llegar hasta este rango y algo importante que hemos ido viendo en este último tiempo ha sido el sentimiento de las ballenas, las cuales han estado adquiriendo grandes cantidades de tokens de Shiba Inu en estas caídas en donde mucha gente está vendiendo y queriéndose alejar de todo lo que es el proyecto. Hemos llegado a ver cómo las ballenas se están comprando a precios con descuento e intentan pues directamente hacerse un buen hueco dentro de todo lo que es este mercado. Y como veis a día de hoy hemos tenido bastante fluctuaciones de holders y desde la otra vez que llegamos al 1.401.000 holders no hemos vuelto a llegar a ese 1.400.000. Parece ser que todos los días subimos unos poquitos, luego rápidamente volvemos a caer y nos deja en una situación algo mala. Pero bueno, nos tocará seguir esperando a largo plazo y ver todo lo que puede llegar a ocurrir. Como vemos, mientras tanto, Humphries no es el único experto de la comunidad que ha proyectado este ambicioso umbral para Shiba Inu. Durante el apogeo del frenesí de Shiba Inu en marzo, el analista Jake Hagen afirmó que Shiba podría incluso alcanzar una valoración de 100.000 millones de dólares antes de Dogecoin. Y es que en medio de esta discusión reciente, algunos se han preguntado si los intercambios de cifrados como Coinbase podrían manejar el aumento de las actividades del mercado resultantes de un límite de 100.000 millones para Shiba. Algo que entiendo que sí que podrían llegar a hacer y que nos tocará seguir viendo a ver cómo se acaba desarrollando todo el mercado y cómo se van preparando para hacer que esta clase de criptoactivos puedan llegar a tener esta magnífica macroeconomía. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y veremos a largo plazo todo lo que puede llegar a acabar pasando con Shiba Inu. Aunque antes de preocuparnos por llegar a tener macroeconomías como 100.000 millones o cosas por el estilo, aún tenemos muchas cosas que mejorar y lógicamente empezar a tirar o por un camino o por otro. Y lógicamente conseguir superar los 2.000 puntos, los 4.500, los 5.000, los 7.000 y por fin llegar al margen de los 8.845 que sería llegar a superar lo que fue el anterior máximo histórico. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.